Déjenlo trabajar recién va dos años, respetemos el sistema democrático, dejen de conspirar terroristas, hay que proteger al país de los de su lista, esta incertidumbre nos está afectando, la economía no camina a ningún lado, no vayan a estar protestando porque a este Ecuador se los saca trabajando. Soy muy incómodo para algunos personajes, para el triunviro de la conspiración, Correa, Isa y el abogado Bigotón quieren hacer una nueva constitución, ellos mismos hicieron la anterior y ahora resulta que ya no les gustó, yo tengo muchas obras que nadie conoce, pregunten por ejemplo quién les vacunó. Vamos, el coro es muy fácil, me siguen todos, vamos Quito. Si no completo los votos para la salvación, juro que disuelvo la asamblea nacional y ahí sí que nos agarren confesados, recuerden que siempre podemos estar más cagados. Esto es Donald Trump featuring Osito Exxon Valdés en el Scratch. Dejenlo trabajar, recién va dos años, respetemos el sistema democrático, dejen de conspirar correístas, hay que proteger al país de los de su lista, esta incertidumbre nos está afectando, la economía no camina a ningún lado, no vayan a estar protestando porque a este Ecuador se los saca trabajando, soy muy incómodo para algunos personajes, para el triunviro de la conspiración, Correa, Isa y el abogado bigotón, quieren hacer una nueva constitución, ellos mismos hicieron la anterior y ahora resulta que ya no les gustó, yo tengo muchas obras que nadie conoce, pregunten por ejemplo quién les vacunó. Donald Trump Esto es el cumbión, ya no, huevadas. Si no completo los votos para la salvación, juro que disuelvo la Asamblea Nacional, y ahí sí que nos agarren confesados, recuerden que siempre podemos estar más cagados. Esto puede estar peor, siempre podemos estar peor, esto puede estar peor, siempre podemos estar peor, dejen de conspirar, déjenme trabajar, déjenme gobernar, porque si no completo los votos para la salvación, juro que disuelvo la Asamblea Nacional, y ahí sí que nos agarren confesados, recuerden que siempre podemos estar más cagados. Pregunten por ejemplo, ¿quién les vacunó? Pregunten por ejemplo, ¿quién les vacunó? Ya que tú, arde papi. El control Exxon Valdez DJ Los Scratches es Pregunten por ejemplo ¿Quién les vacunó? ¿Quién les vacunó? Pregunten por ejemplo ¿Quién les vacunó? ¿Quién les vacunó? ¿O no? La sorraelección La sorraelección La sorraelección ¿Todo escrito? La sorraelección 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 Si no completo los votos para la salvación, juro que disuelvo la Asamblea Nacional. Y ahí sí que nos agarren confesados. Recuerden que siempre podemos estar más cagados. ¡La sobreelección! ¡La sobreelección! ¡La sobreelección! ¡La sobreelección!